Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro, Barranca Mermeja, moderna, segura y productiva. Con el objetivo de fortalecer los procesos de seguridad alimentaria mediante el apoyo a establecimiento de unidades productivas de pollo, en Gorda y Camuro, dirigido a pequeños y medianos productores de la región, la UMATA cumplió con una de las cuatro etapas del convenio, adelantar acompañamiento y asistencia técnica constante a las familias beneficiarias de seis corregimientos que conforman Barranca Mermeja con el objetivo de verificar el avance en desarrollo y buena producción de las aves. Hacemos verificación, llenamos una encuesta, vemos los animales y hacemos correcciones y sugerencias para el proceso. Como tal, se entregaron el 14 del mes pasado, donde los animales hasta el momento no han cumplido el mes y están en condiciones aceptables. Luego de este suceso, prácticamente un mes después de la entrega de las 30.000 aves en el municipio de Barranca Mermeja, el equipo profesional y de trabajo del convenio en el que la alcaldía invirtió más de 500 millones de pesos, se trasladó hasta el corregimiento San Rafael de Chucurí con el objetivo de verificar el estado, el peso, la talla de las aves, entre otros aspectos, de los 11 beneficiarios de esta jurisdicción del puerto petrolero. Vamos a ingresar a la casa de Doña Gloria para que ella nos cuente cómo le parece esta iniciativa y que los expertos nos digan cómo encontraron las aves. Bien, bien, me he sentido bien satisfecha. ¿Cómo le parece este tipo de iniciativas? Bueno, muy bueno, o sea, una ayuda para uno. ¿Qué proyectos tiene y qué expectativas tiene con esos pollos? Bueno, venderlos y seguir adelante, seguir comprando y seguir con ellos, con el programa. Gracias a Dios. Estamos muy contentos porque tenemos eso ahí, una ayudadita. Siempre les sirve a uno de algo. Pues muy bien, pues los pollos están creciendo los días, comen lo normal, toman agüita lo normal y ahí están, que lo que se hace es calor. En esta jurisdicción fueron suministradas 1.100 aves que contribuyen hoy en día con proyectos autosostenibles para familias, tal cual se estipula en el Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno Ciudad Futuro, y que se construye de la mano con el sector agropecuario de la región del Magdalena Medio. Capacitar y fortalecer a los padres y madres de familias de la ciudad en el proceso de pautas de crianzas adecuadas para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, fue uno de los objetivos que se cumplieron este fin de semana en la Comuna 3. Porque queremos traerle a la comunidad un poco más de los conocimientos que deben tener acerca de la gran labor que es ser padre día a día. Nosotros queremos contribuir con la población del municipio entregándoles esa información sobre pautas de crianza y nos hemos desplegado hasta este lugar para hacer un acto ameno y para poder contribuir con temas esenciales como el consumo de sustancias psicoactivas, el tema de valores y armonía en la familia. Implementar un plan de acción para la formación, acompañamiento de los padres y madres para potencializar su conocimiento y responsabilidades en la crianza de sus hijos son el propósito de la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno. Y estamos aquí de la Corporación Visión Prosperar con un convenio con la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y la Asociación San Vicente de Paúl llegando a todas las comunas para sensibilizar a las familias de la importancia que es ejercer este papel dentro de nuestro nicho y como nosotros formamos a través de los procesos de seguridad humana. Estos talleres de pautas de crianza se dan en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Barranca Bermeja Ciudad Futuro en el programa Inclusión Social y Equidad para el Bienestar. A través de entrevistas a empresas y usuarios emprendedores del programa AS Barranca Bermeja que lidera la Secretaría de las TIC validan sus ideas de negocio. Estamos decidiendo cuál va a ser el prototipio mínimo viable que ellos pueden ofrecer a esas empresas o a esos usuarios. Para esto también estamos en una fase muy importante y es definirles un landing page o una página de aterrizaje en el cual ellos pueden empezar a hacer una base de datos de unos posibles usuarios. Soluciones a discapacidades auditivas, soporte en línea, mantenimiento de computadores, entre otras son algunas de las ideas innovadoras de este grupo de emprendedores. El balance es bueno, las ideas de los emprendimientos son muy diversos. Hay muchas, o sea, es muy diverso el, digamos que los emprendimientos son muy diversos. La idea es esa, que no simplemente nos enfoquemos en hidrocarburos. Culminada la fase de validación se dará paso a la etapa de prototipado. Al final la idea es que ellos validen su idea de negocio y tengan algo mínimo que ofrecer al cliente. La idea es que se continúe con el proceso y que pasemos a otra etapa. De esta manera Barranca Bermeja se consolida como una de las ciudades no capital pionera en el tema de emprendimiento e innovación, avanzando así en la construcción de una ciudad moderna, segura y productiva. La empresa social del estado Barranca Bermeja, en cabeza del doctor Carlos Alberto Sanmiguel Evan, clausurará este jueves 26 de junio los cursos de preparación para la maternidad y la paternidad, los cuales se llevarán a cabo en el Hotel Bachué a partir de las 2 de la tarde. Allí participarán todas las familias gestantes usuarias de los centros de salud que asistieron en esta primera fase. El curso de preparación para la maternidad y la paternidad tuvo una primera fase que se dio inicio el 6 de marzo de este año con una apertura, una actividad muy bonita que se desarrolló en el Hotel Bachué. Posteriormente en cada uno de los centros de salud, cada 15 días se realizaron las respectivas actividades con una muy buena participación, bastante significativa, incluyendo actividades en el parque recreacional de tipo acuático, donde les enseñamos ejercicios de estimulación temprana a las mamitas. La S Barranca Bermeja le entregará a cada participante que asistió juiciosamente a los cursos una certificación por cumplir las metas trazadas durante el certamen. Allí resaltó el grado significativo que cada madre le dio al curso y la importancia que es cuidarse antes y después del embarazo. La clausura ya para dar término a esta primera fase se va a realizar el día 26 de junio a las 2 de la tarde en el Hotel Bachué. A esta actividad están invitadas todas las mamis que participaron en la actividad en cada uno de los puestos de salud, incluyendo las mamitas que de pronto ya tuvieron bebé, pero que realmente hicieron y llevaron de manera estricta su participación en el curso. Finalmente, el gerente de la S Barranca Bermeja, el doctor Carlos Alberto San Miguel Ewan, invita a todas las familias gestantes que participaron durante estos meses de preparación para que asistan masivamente a la clausura y culminen con gran éxito el certamen. Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva.